Es algo extraordinario, yo cuando iniciaba todo el Salón de los Aztecas estábamos preparando la primera individual de Francis Salis en el Salón y aparece este maravilloso hombre, increíble y pregunta ¿a quién dirige aquí? con esa voz tan increíble que tiene así como es su trazo, así es su voz también y dice ¿quién dirige aquí? porque yo quiero exponer aquí y salí y yo le dije oiga pues hay que hacer cola porque aquí se ponen puros chavos y me dijo bueno pues soy más joven de todos y quiero exponer aquí inmediatamente le dije bueno pues vamos a tu taller, escéame tu obra y me dijo sí, te invito a mi taller le digo ¿cómo te llamas? perdón, soy Phil Bragan, pues casi me desmayo le digo oye yo sé de tu exposición en la Biblioteca Nacional de Nueva York que es un templo para los artistas, muy poca gente expone ahí y puede penetrar ese espacio y Phil lo hizo con una gran exposición, hablaba sobre Kafka, sobre el lenguaje de las manos yo desmayo ahí y le digo oye Phil, ahorita mismo tengo la exposición la quitamos a Francis y la ponemos aquí y bueno desde ahí inició una gran relación de amistad, de grandes amigos su exposición fue después de Francis y pues con un éxito increíble hizo una serie de retratos fascinantes he estado en estos años llevando la obra de Phil cuando descubro lo que está haciendo con los vientos interiores es algo extraordinario afortunadamente dentro del Salón de los Aztecas nuestro presidente Luis Vázquez agradecemos muchísimo el apoyo que siempre ha brindado el Salón la confianza que ha tenido a cientos de artistas que se han desarrollado ahí empezamos a hablar de Phil, sobre los vientos interiores yo tuve la oportunidad de ver las últimas exposiciones de William de Cuny de Motherwell, la de Kalkinski que fue extraordinaria de Lucian Freud y que es la obra de Phil pues bueno realmente para mí los vientos interiores rebasa mucho de la obra de ellos de la última etapa de ellos es algo que nuestro país debe de conservar como una pues un gran tesoro que tenemos que descubrir todos nosotros y tenerlo como una herencia hacia lo que nosotros hemos creado en nuestro país no debemos dejar que esa obra salga de nuestro país debemos de crear un museo a Phil Braga porque realmente se puede lograr un gran museo con alrededor de dos mil o tres mil piezas yo todavía ayer en la mañana fui a ver otros trescientos cuadros de él y es muy difícil que un artista logre tantas obras maestras de un solo jalón normalmente cuando estás acostumbrado a trabajar con tantos jóvenes puedes encontrar obras muy acertadas muy precisas y con Phil Braga puedes alcanzar una solución a veces hasta diez o quince obras maestras y eso es muy difícil es muy raro en un artista y Phil lo tiene es increíble ya el nivel que Phil ha alcanzado en toda su obra uno puede recorrer todas las series que ha creado recordemos todas las series que logró Picasso en su vida todas las obras que alcanzó y es Phil Braga es muy muy paralelo la serie de nosotros los humanos la serie de la serie de todo el impresionismo mexicano que es extraordinaria porque él retrata a los mexicanos pero no parece retratos de mexicanos eso es lo más curioso porque se ve el trazo expresionista de un norteamericano hablando sobre nosotros interiormente entonces es muy difícil verla aunque es realmente extraordinaria la serie la serie de las masas que habla y se enclava mucho en lo que fue el 68 y no fue el 68 esa batalla entre estudiantes y todo sino fue la guerra de ideologías cuando los jóvenes se empiezan a destapar y a crear sus ideas y empieza a haber ese enfrentamiento de las ideas y todo y Phil lo refleja perfectamente bien en esa obra el enfrentamiento con nuestras propias ideas y el crecimiento y como los jóvenes necesitaban liberarse de todos los años siglos miles de años atrás y Phil lo refleja muy bien en esa serie y